Hola mi gente, ¿cómo estamos? Les queremos mandar un grande saludo de parte de Yaritza, su esencia. Desafortunadamente Mandu no pudo estar aquí con nosotros, pero él sí fue parte de este mensaje que les queremos dejar. Y pues para empezar, primero que nada queremos que sepan que lo que nos motiva todos los días para escribir canciones y música es el gran orgullo de tener sangre mexicana en nuestras venas. No importa de dónde nacimos, somos orgullosamente mexicanos y apreciamos muchísimo el cariño del público y en especial en México. Ustedes siempre nos demuestran mucho cariño y nos reciben con mucho, mucho amor y por eso estamos agradecidos pero también apenados. Hemos visto los comentarios recientes en las redes y creemos que ustedes el público tienen toda la razón y pues no nos supimos expresar correctamente y en vez de hablar de lo tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablábamos de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar y ya entendemos eso. Y pues les ofrecemos una disculpa de todo el corazón. Si nos ofendí, si nos ofendimos a alguien, esa nunca fue nuestra intención. Nosotros amamos a México, nuestra cultura y a su gente y poder y poder y poder ser parte de esa cultura. Y por nada quisimos ofender a nuestra tierra. Se los juro, nunca fue nuestra intención. Para nosotros es importante tener una relación honesta con ustedes y por eso agradecemos que nos hacen saber cuando algo no está bien o cuando algo no les gusta porque así podemos mejorar. Y de verdad también los queremos mucho y agradecemos todos su apoyo. Muchas gracias. Y de nuevo raza, mil disculpas de parte de Garita en su esencia. Un fuerte abrazo.